Alex Quiñones, finalizada la competencia, ¿cuál es el sentir de Alex, el atleta que hizo vibrar al Ecuador? El sentir que me siento tranquilo por haber cumplido y haber llegado a una final olímpica, aunque con mucho esfuerzo y no pude mejorar mi tiempo en la última carrera y todo, pero igual estoy feliz porque hoy he unido un país y ojalá es que como pude yo llegar, a la final pueden llegar muchos más. Indica el profesor Jorge Casierra que el hecho de que no hayas podido mejorar tu marca es precisamente por la falta de experiencia, tu juventud recién te reintegraste al trabajo, ¿no? Sí, es mi primera olimpiada, estaba muy nervioso, en las tres carreras sentía un nervio, bueno en la primera no tanto, pero en las dos últimas sentí un nervio. ¿Hoy fue peor? Hoy día fue el nervio más fuerte que he tenido porque, bueno, estaba todo ya resuelto, pero igual era la final y sentía el nervio vivito ahí. Pero por la responsabilidad, no por los rivales. No, por la responsabilidad, no, los rivales eran, somos personas iguales, y no, no me asusto que, pues ahí no me asusto por ninguno de ellos, me asusto, el miedo era por el susto de mi país y todo, de fallar y todo, o de hacer alguna, alguna falsa, hacer salir a falsa y no correr en ese rato, ese era el miedo, no era por nada. ¿Tú sabías que todo el Ecuador estaba pendiente, que hubo incluso canales de televisión que cortaron su programación para ver tu carrera, tú sabías de eso? No, no, no estaba informado de eso, pero si lo hicieron, gracias, le agradezco a todos por haber estado apoyándome, adelantándome en todas las competencias que tuve, haciendo, protegiéndome su fuerza, y, ¿qué más puedo decir? Podríamos indicar, Alex, que pagaste tributo, primero tú una experiencia, luego al desgaste físico que tuviste durante los dos días anteriores. Sí, es que, bueno, yo soy, he tenido competencias, pero no tan intensas como esta aquí, de la parte de presión, y seguidas, no, no he tenido competencias así, y es la primera competencia que estoy así, tú más, entras a ese estadio y ves la presión de la gente, miras para alrededor, ves gente allá, ves gente acá, y tú te sientes, te sientes raro por todo eso que estás viendo. ¿Qué pensaste en el arranque tú? ¿Qué pensé? Pensé que tenía que hacer las cosas bien, pero yo sé que no las hice tan bien, pero hice el esfuerzo de llegar, el esfuerzo de correr muy bien, pero no salió, pero igual, estoy feliz por haber, haber logrado. Hubo algo especial, llegaste a la meta e hiciste con la mano como que fregué, ¿qué significaba aquello? No, estaba, mira, no estaba, no estaba, estaba nervioso, pero feliz. Pero tú hacías con la mano, y cuando me saludaron, cuando me, cuando me saludaron así, cuando me saludaron todos, yo hice así, ay, le hice así, y dije, y dije, y en mi mente dije, ay, no creo todavía que yo esté aquí, eso fue la primera cosa que dije, y por eso es así, ay, no creo que esté aquí, y estoy tranquilo, estoy muy tranquilo. Un sueño, un sueño. Fue una experiencia inolvidable, y yo quiero que ojalá, ojalá es que cuando, ahorita que son las Olimpiadas en Brasil, ojalá es que llegue a quedar en un nuevo puesto, o consiga algo, a lo mejor. Tú tenías conocimiento de este empresario español que está buscando de tratar de contactarte para que vayas a Europa, estés en los Grand Prix de atletismo. No, bueno, no tengo conocimiento porque no sé nada de eso, y para mí todo eso es nuevo. Pero si se puede, si se da la posibilidad de ir a competir, porque ya en Sudamérica, bueno, hay competidores, pero ahí ahora tú para estar al nivel de todos ellos tienes que buscar competencias afuera, ya en Europa, todo eso, y entonces te toca viajar. ¿Lo aceptarías? Sí, yo sí aceptaría porque ahí... Sabes que cambiaría tu vida, ¿no? Ya rozaría con muchas personas ya más de otro nivel, entonces tú ahí tú sientes más competencia y tú vas asimilando todo eso. Y también sabemos que el Ministerio del Deporte ha venido programando la entrega de una casa, eso también me imagino tienes conocimiento. Bueno, escuché eso, que iban a dar una casa a todos los deportistas, pero si yo lo único que digo es que lo que me hagan a mí, que me lo den y que no se den solo a mí, que le den a todos, porque todos los que estuvimos aquí, algunos no pudimos llegar a la final, pero hicimos tanto esfuerzo también, dimos nuestra parte, hicimos todo, corrimos con todo, con toda nuestra alma, nuestro cuerpo, con todo, así al final nos quemó, nos tocábamos morir en esa red, nos moríamos, pero hicimos todo lo posible por llegar ahí. Tú eres el mejor ubicado hasta el momento de la delegación nacional, ¿eh? Sí, porque, bueno, es que nuestra prueba que hago yo, esa prueba es difícil, es bien dura, es bien dura, pero pude hacerlo y estoy ahí. Algo que me han pedido en el Twitter, Alex, que te consulte, te pregunte, tú empezaste en el fútbol, hincha de qué equipo eres? Uy, soy barcelonista a muerte. Ya, estás pendiente de la campaña de tu equipo, ¿no? Sí, estoy barcelonista. Y se viene un clásico. Viene el clásico, pero ganamos a los sudamericanos 3-0. El mismo día que yo, cayó Clas Basso a la final, ellos ganan 3-0. Ya. Y estoy feliz por eso también. Listo, te dejamos descansar, Alex. Felicitaciones. Y en la última parte, a Ecuador, ¿qué le dices? A Ecuador, ¿qué le digo? A Esmeraldas, a Ecuador. Que sigamos adelante, sigamos adelante, que esto recién es el comienzo. En Brasil puede haber más emociones que estar aquí. Listo, gracias, gracias, Alex.